La comunidad de Bragado tendrá la oportunidad de ser partícipe de la artesanía colectiva Dos Rosas por la Paz, del reconocido maestro orfebre Juan Carlos Pallarolz. En homenaje a todos los caídos en combate durante el conflicto del Atlántico Sur de 1982, la artesanía se realiza con los ciudadanos, utilizando material bélico proveniente de la guerra del Atlántico Sur y el destino final de las rosas será el cementerio de Darwin, a las tumbas de los argentinos y otra a la de San Carlos, donde están los ingleses, otra será arrojada al mar, donde yace el crucero general Belgrano. El maestro Pallarolz llegará a nuestra ciudad, invitado por el gobierno municipal de Bragado y auspiciado por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. Los esperamos el viernes 9 de junio a las 19 horas, en el Salón Excombatientes de Malvinas. El maestro Pallarolz